Gabriela Amadeo, Nancy Paz, conducían Voces de América aquí en Estación 820 a lo largo del año pasado. Hemos tenido la posibilidad de conocernos en esta historia que es la radio y empezar a tomar contacto con los integrantes de cada uno de los programas y nos pareció interesante con Ricardo Ferradás sumarlas a las chicas los días viernes para en esta idea de cortar con tanta actualidad y empezar ya a meternos en el fin de semana. En este tramo final del programa, en la segunda hora, en parte de la segunda hora empezar a compartir un poquito de ese trabajo que ellas hacen que tiene que ver con toda la música y particularmente con la música latinoamericana. ¿Cómo te va, Gabriela? Bienvenida. Bueno, gracias por esta invitación a estar en el programa. Para nosotros es un honor, un gusto jugar un poco a esa radio y sobre todo hablar de música que es lo que nos gusta, nos llena el alma y bueno, venir a compartirlo con ustedes y en este espacio nos pareció una genialidad. Así que acá estamos. Muy bien. Para ponerle onda al fin de semana. Ahí está, de eso se trata, Nancy. ¿Cómo andás? Bienvenida, eh. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos, gracias por cedernos este espacio. Por favor. Bueno, acá como dijo Gaby un poco, ¿no? Estamos jugando a esa radio y con nuestra pasión que es la música. Bueno, y de la música que nos van a empezar a traer cada viernes distintos ritmos de distintos lugares y si hablamos de Latinoamérica y de la música, tenemos que arrancar por Cuba, ¿no? Sí, claro. Lo nuestro con Cuba es un amor idílico. Incondicional. Incondicional. Hemos estado unas cuantas veces en la isla y bueno, tenemos así como un fanatismo por esos ritmos y esa gente y esa cultura y ese sabor cubano que, bueno, queremos hoy, en este inicio, comenzar por ahí. Bueno. Con el son, con el tambor, con lo africano, con esas raíces que nos hacen vibrar cada vez que escuchamos. Bueno, para que arranquen con tanta energía, ya hay mensajes que van llegando a nuestro Facebook. Cecilia Alegre, ¿eh? Les está dejando un mensajito a ambas. Y a ver si lo digo bien, Warren Chuk, Claudia. Claro. ¿Eh? ¿Está bien? Está muy bien dicho. ¿Está bien dicho? Bueno, ahí está, les ponen aplausos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a las chicas. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué hay que hablar de Cuba? ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar hablando de una de las bandas más emblemáticas cubanas que tienen que ver con la timba, con la salsa, que se llaman Los Bambán. Los Bambán son como los Rolling Stones de Cuba. Ajá. Su fundador, Juan Formel, falleció el año pasado, pero es una banda que existe hace casi 40 años en la isla y son como lo más representativo, digamos, de la música cubana. Es la marca registrada, la marca registrada para los bailarines. O sea, Los Bambán son los Bambán. Están ellos y todo estalla, todo explota, tiene millones de personas que lo siguen porque es a nivel mundial, son muy conocidos, tanto, bueno, obviamente en Cuba como en el extranjero. Han hecho, son realmente músicos de excelencia. Son los creadores de un ritmo musical que se llama Zongo, que es una mezcla de song cubano con otros ritmos que, bueno, para los que oímos música cubana y los bailadores, el primer acorde ya uno se da cuenta de que lo que está sonando es Bambán. Es tal cual, marca registrada, tiene que ver con eso. Bueno, y es un grupo que llega a qué, digamos, a qué grupo etario, a qué edad de la gente a los... En Cuba no hay edad. No hay edad, mira qué bueno. En Cuba baila. Mira como en Brasil. Claro. O no, desde ese punto de vista. En Cuba uno va a una disco y vos ves que está bailando un chico de 18 años hasta una señora de 60 o de 70, o en la calle lo mismo, baila. Desde que empiezan a caminar y escuchan un tambor, el cubano baila. Claro. Y bueno, no hay edad para eso. Se goza con la música. Claro, tal cual. De eso se trata. De eso se trata. Bueno. Los Bambán es una formación que son casi 20 músicos. En escena es vibrante lo que hacen. Acá tocaron el año pasado en el Luna Park. Yo estaba ahí, obviamente no me lo iba a perder, y me sorprendió que se llenara el Luna Park de argentinos que iban a escuchar a los Bambán. Mirá. Son cuatro cantantes. Tienen una formación muy, muy diversa de muchos músicos. O sea, muchos vientos, muchos timbales. O sea, realmente es una orquesta. Violines en una... Es una orquesta realmente muy importante. ¿Les parece escuchar un poquito de eso? ¿Cómo no? O sea, que después de esta introducción la gente empieza a comprender un poquito de lo que están hablando. Y ese tema que tratas justamente explica un poco qué es ser cubano. La canción se llama Somos Cubanos. Así que ahí va, los Bambán. ¡Gracias! 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 Para que el mundo sepa el porqué de nuestro sabor. ¡Gracias! En 1400 llegó Colombia y descubrió a esta hermosa isla Donde habitaba la raza india, la que con el tiempo terminó Con la raza africana y la mezclaron con la española Nació la mulata, yo ya la cubana Era una mezcla diferente, con mucho sabor Acompañada de la rumba y el guaguaco Dueños de la clave y la magia del 3 más 2 Que nos hizo tan especiales Gracias a Dios Somos cubanos, español africano Somos la mezcla perfecta, la combinación más pura Cubano la más grande de azúcar Seguro que sí, bendito sea el Señor Por darnos tanta pimienta, tanta sabrosura y tanto corazón Somos cubanos, español africano A donde quiera que vamos, ponemos la cosa buena Somos candela y cruzamos más de gusto Somos cubanos, español africano Permiso, permiso de llegar a los cubanos Somos cubanos, español africano Si quieren verlos feliz Pongan un hecho más agua en la mesa y una cazuela conmigo Y papita frita, y fracano maduro pa' charlie Y ensalada a mi un aire La cervecita y ching Bruja, 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 bruja manigua Negros y marrón Hasta acá, maldonde, joven a manigua negro Que ahí está tu protección Bruja, manigua Negros y marrón Y acá te desciende los santos Que así te dice el negrito Copa y vos Ahí vamos, qué lindo, acá todo el mundo bailando Hasta Ricardo Ferrada se está bailando Es que es un hombre del tango Ricardo es un tipo del tango Pero le gustó esto, le gustó Bueno, el tango está muy relacionado con la música base Que tiene que ver con la rumba Entonces Yo voy a preguntarle a los oyentes A ver si se van enganchando Al 42437891 Al 42923846 Lo digo más despacito 4243789142923846 Si le quieren preguntar a las chicas algo de la música de Cuba Bueno, ellas saben mucho Así que directamente le pasamos la pregunta Tenemos ahí un par de amigos cubanos Que iban a estar escuchando el programa Así que se los dedicamos con Muy bien Con todo el corazón Muy bien Para esos cubanos que están acá Y los que no están acá Y por ahí están escuchando por ahí también Obviamente Para ellos van Esto viene a ser, digamos, la música tradicional No, la música tradicional es el son cubano Lo que sigue haciendo Buenavista Social Club Que fue quien abrió un poco paso a la música cubana en el mundo Es como que ahí hizo un despertar La música cubana a través de esa película Que eran esos viejitos Que los volvieron a reunir Para volver a tocar esos boleros Que escuchaba mi abuela Y el son cubano Esa es la música tradicional de Cuba Esto es la música para bailar Para el despelote Como dicen ellos Para la fiesta El folclore El folclore Esto es lo más tradicional Lo más tradicional Lo más tradicional Lo que más los identifica como pueblo Y hay una música actual Que en un ratito vamos a estar hablando Pero ¿Cuál es la música actual? ¿Por dónde anda? Y hoy la música actual en Cuba Es fusionar todos los ritmos De la isla, lo africano Son, la timba, la salsa Con el funky, con el rock, con el rap Y bueno, contar un poco a través de esas letras Lo que le pasa a los jóvenes de hoy en Cuba ¿No es cierto? Con toda esta cuestión Que se está generando en la isla Con esta apertura Que no termina nunca de abrirse del todo Pero que bueno Que los tiene un poco así como ilusionados De que el cambio de verdad va a venir Y que eso seguramente hasta traerá nuevas letras Y nuevas músicas y nuevas canciones ¿No? Porque vos fijate Estás escuchando que Arbolito Escribió una canción Vinculada con la actualidad de la Argentina ¿No? Digamos con estas medidas y demás que se están dando Y me parece que en Cuba de alguna manera también Va a haber otro tipo de autores ¿No? Con una mentalidad, no digo más abierta No me quiero meter en la cuestión política de Cuba Pero, digamos, con un embargo que ya no es tanto Con una apertura un poquito más hacia los Estados Unidos Digo, por ahí hasta se mete un poquito la música La música yanqui ahí, ¿o no? Lo que tiene es eso Que como son nuevas generaciones Claro Todos tenemos esa vieja trova Claro De Silvio De Pablo Que también contaban Lo que sucedía socialmente Dentro de la isla Que también fue exportado Y así es donde se conoce Toda esta trova Claro Antigua Pero, ¿qué sucede? Estas nuevas generaciones Vienen ya con otra formación Con otra cabeza Y con otras corrientes Desde la técnica musical Incluso son más contestatarios Sí Se animan más a la protesta A decir lo que piensan Y a poder expresarlo a través A través de la música Tal cual Pero bueno Tiene un poco que ver con eso Es la nueva generación de trovadores Con un nuevo aire musical Seguimos recorriendo la música cubana Seguimos aquí Por supuesto Con lo que nos propone Gabriel y Nancy En este recorrido Precisamente Por la música más moderna Hablamos un poquito De lo tradicional Pero ahora chicas Vamos por la música moderna Así es Hace una semana ¿No? Una semana Aproximadamente Estuvo El dúo Buena Fe Son dos chicos Guantanameros Que bueno Como que representan Como que presentan De forma muy poética Todas las vicisitudes E inquietudes Que tiene la juventud cubana A todo eso le ponen música Obviamente Que lo hacen Muy bien Poéticamente Poéticamente Israel realmente Que es el que El chico que canta Y el que escribe las letras Joel le pone la música Que es su compañero Realmente le dieron Un vuelco A esta nueva trova Esta nueva generación De troveros Ellos le llaman Trova Pop Porque en realidad Bueno ahora Es como que Su música Trascendió a fronteras Porque los está representando Ricardo Arjona Ah mira Que bueno Te guste o no te guste Abre camino Claro A la música cubana Que también tiene Como el bloqueo económico Un bloqueo Para poder salir Y mostrarse al mundo En Cuba hay una sola disquera Que es la que graba A todos los A los músicos Y que Que no media Con ninguna otra De las multinacionales Como son Y otras Claro Y que difícil Que será para ellos Trascender Claro No hay forma No hay forma No 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 Esto Yo conocí esta banda Hace unos 10 años Por el boca a boca Un amigo cubano Me dijo Escucha esto Porque yo venía Escuchando salsa Sonte Y todo lo que era Paile Me dijo Escucha esto Que es la otra música De Cuba Y bueno Ahí conocí a Buena Fe Y otros Otros géneros Musicales Que tenían que ver Con la nueva trova Y bueno Vinieron la semana pasada Sorprendentemente Los empecé a escuchar En las radios Los vimos en la tele Fue una gira Como Para presentarse A los medios Y ahora en septiembre Vienen con toda la banda Porque Lo que hacen Es más una cuestión De Como bien fusionado Con el rock Desde la trova En septiembre Esperamos que vuelvan Para hacer un teatro Y bueno Ver que es lo que pasa En Argentina Con Buena Fe Pero parece que Ya estuvieron Que vienen caminando bien Ellos estuvieron Hace como 5 años 6 años atrás El Gran Rex Lo llenaron ¿Te acordás? El Gran Rex No Era En el Ateneo En el Ateneo Es así O sea Ya hay seguidores Aparte que bueno En realidad En la Argentina Hay mucho cubano Mucho cubano Mucho cubano Y mucho no cubano Nacido en Cuba Pero que se relaciona Con la música cubana Con la historia cubana Con la historia Y después con la música O al revés Digo pero Digamos el que abraza Un poco la causa cubana Este también llega A la música Es que en realidad Si vos profundizás En lo que es la historia De la música cubana Nunca se le hizo Mucha justicia No se reconoce Realmente el talento Que tiene Sin ir más lejos En Estados Unidos El jazz Entra Por la mano De un señor Que se llamaba Gostalch Que estoy hablando Muchos años Muchos años Obviamente Y eso Es lo que introduce En Nueva Orleans Y lo trae Desde Cuba Y eso nunca Se le reconoció A la música cubana Que parte De la historia Del jazz Dentro de Estados Unidos Tiene que ver Con las raíces Netas De la música cubana O sea No se hace mucha justicia Con todo lo que tiene que ver Con la música cubana Con lo que somos Claro Y yo digo Tratando No sé si de comparar Pero de relacionar Como decíamos en el comienzo A los brasileros Con los cubanos Y la vinculación Con la música Será esta historia De que por allí No viven en general Una buena situación económica Pero se agarran En la música Y creo que su salida Pasa por ahí Digo Voy a imaginar Totalmente Yo siempre digo Que no se enojen los tangueros Este Que la Argentina Digamos El argentino Siempre te canta un tango Viste Siempre tiene problemas Este O se pelea con la mujer O con la madre Es un lamento O con el país Digamos Y el tango en su momento Digamos Tomó parte del tango Tomó esa historia Pero digo Y los cubanos Y los brasileros Tienen como una situación económica Difícil Social Difícil Este Pero a pesar de todo Los tipos Están siempre en el verano Los brasileros en la playa Al igual que los cubanos Los cubanos Están todos en el malecón Con la guitarrita El tamborcito El ron Y claro Y se formó la fiesta Y esperando que No sé si cuando le van a depositar El sueldo En la tarjeta de débito Pero digamos No Yo creo que todo eso ¿Sabes qué? Tiene mucho que ver Con su clima Claro Tiene que ver con eso Claro Para mí Parte un poco por ahí Es verdad Y también Como decís vos Las situaciones sociales Son extremas En algunos casos En el caso de Cuba Por ejemplo Vive con ese bloqueo Con todas esas vicisitudes Y necesidades diarias Desde el agua La electricidad Pero cuando te lo pones a analizar En profundidad Hay cosas que Te vas dando cuenta El por qué Claro Ellos a nivel musical Están Realmente Son excelentes Pero también tiene que ver Con esto ¿Entendés? Con el hecho de que Se les corta la luz Claro ¿Y qué hacen? Y bailan Bailan Agarran lo que tocan La trompeta La guitarra El chelo El ron que no falte El ron que no falte Y se armó la fiesta Eso sí Tal cual Bueno y vamos a escucharlo Bueno entonces vamos a escuchar Un tema de Buena Fe Que justamente habla de esto De tomarse la vida Así como dice Nancy Con la música A través de la cultura Un poco Sobrepasar estas cuestiones La guitarra La guitarra La guitarra ¡Gracias! Acá de comunicar con nosotros, como es Beto de los Santos. ¿Cómo te va, Beto? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué decir, Marcelo? Estaba escuchando el programa con mucha atención y todas las cosas que decían las chicas. Bueno, acá te están escuchando, eh, Gabriel y Nancy, estás hablando con ellas. Yo quería decirles, como un humilde aporte, ellas hicieron referencia a la influencia de la música cubana en toda la expresión musical de Nueva Orleans, y es tal cual, tal cual lo dijeron. Y también en el caso del tango, porque justo vos hablaste después del tema del tango, y pensé que ibas a decir esto que te voy a decir yo ahora. La habanera está en los orígenes de la música del tango. O sea que también nosotros somos bastante ingratos, como los yanquis con los cubanos, porque no reconocemos tanto. O sea, no se niega el origen del tango ligado con la habanera. No se niega para nada. Pero nunca se ha hecho un tango dedicado a Cuba o al pueblo cubano o algo por el estilo, ¿viste? Una picardía. Tal cual. Es una falta de delicadeza que no hacía falta que existiera, ¿no? Bueno, acá te está respondiendo Nancy un poco que era la que hacía el comentario sobre Nueva Orleans. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy lindo, che, lo que están diciendo. Aparte, yo soy un enamorado de la música cubana. Sí. Sí, sí, yo escucho mucha música cubana. Tengo algunos CD acá en casa y cada tanto me levanto a la mañana y se me ocurre poner y le doy a la música cubana. ¿Y qué escuchás, Beto? Y te alegra en el día, ¿o no? Sí, sí, sí. Te habla Gabriela, decinos qué escuchás, a ver. Mirá, de Mucho Bolero. Mirá, mirá. De Buenavista, Omar Aportuondo. Exactamente. Ibrahim Ferrer. Temas de Matamoros. Lo clásico. Sí, sí. Me gusta lo clásico. Entonces tenés que ir a escuchar una banda argentina que hace música cubana, en donde yo soy cantante, que se llama Arro con Gris, que es un plato típico cubano. Así que... ¿Cómo se llama? Arro con Gris, como el plato. Sí. Así que próximamente vamos a tocar en Adrobé y vamos a estar invitando a los oyentes. Algún día vendremos a tocar en vivo. Vamos a invitarlo a Beto también, vamos todos para allá. Sí, cómo no, me encantaría. Bueno, Beto, te mandamos un abrazo y nos reencontramos el martes acá. La intromisión. No, un gusto como siempre y, bueno, un muy buen aporte. De eso se trata. La radio, yo digo que hacer un programa de radio es como tomar un café con los amigos. Está la mesa, por ahí falta el café ahora acá, pero hagamos de cuenta que estamos tomándolo. Y es charlarlo. Un programa se charla, se conversa y cada uno va aportando lo suyo, desde el micrófono o, como en este caso, desde el contacto telefónico. Que tengas un lindo fin de semana, Beto. Un abrazo enorme y un beso a las chicas. Gracias. Gracias, Beto. Bueno, nos vamos a la pausa con un poquito de la música que veníamos escuchando, hoy que veníamos compartiendo y, bueno, seguimos naturalmente en lo que resta de nuestro encuentro hasta las nueve de la noche. Música Música Ni la hermética frontera, ni los más profundos mares, ni el vacío que nacen a, ni prejuicios medulares, las victorias. Las victorias se van bien por todos los pies, largos son los brazos de las soledades, piel de roja con un alma de papel, encomendándose al aire, la potencia de los sueños, energética la sangre, nada y demasiado bello, impoluto que no cambie. Música Seguimos hablando de música, seguimos hablando de música cubana, ya hablamos de lo tradicional, hablamos, habló Nancy Paz, habló Gabriela Amadeo, de la música tradicional, de la música más actual, más moderna, pero ustedes que han viajado tanto por Cuba, varios viajes, varias veces, a mí me gustaría escuchar alguna anécdota. ¿Qué querés? Bueno, anécdotas tenemos como para escribir un libro. Yo he estado ocho veces en la isla y solo he ido a eso, a bailar y estar en contacto con la música. Bien. Y siempre que vamos, nosotras no vamos como cualquier turista, ni a hoteles, ni nada, sino que vamos a casas de familia, vivimos como viven los cubanos, en contacto con la gente, con la cultura, con esa realidad que tanto nos choca a veces, pero nos gusta tanto. Así que entre cada uno de esos viajes y esas vivencias que hemos tenido, tenemos miles de historias para contar. Sí, por supuesto. Que ahora no lo vamos a hacer, porque es un capítulo aparte. ¿Y qué anécdotas pueden contar, chicas, que puedan compartir con los oyentes? Mirá, en el primer viaje que hice yo, que fuimos con las tías y la mamá de Gabi, ese viaje fuimos cinco mujeres, mi mamá, dos tías, Nancy y yo a la casa de una amiga cubana, así que éramos seis mujeres viviendo juntas en La Habana, que abríamos la ventana y veíamos el mar Caribe todos los días, pero fue toda una aventura, una aventura cubana-argentina. Sí, sí, totalmente. Aparte, en ese viaje pudimos experimentar llegar hasta la mitad de Cuba. Alquilamos un auto y recorrimos. Alquilamos un auto y recorrimos. Y bueno, realmente el interior de Cuba es hermoso, su gente es muy especial, la revolución está viva en el interior. Claro. Ahí comprobamos, porque claro, vos llegás a La Habana, y es una ciudad... Que tiene un sector muy turístico, con hoteles importantes, digamos, que no es esa Cuba que uno imagina. Digo, a ver, por ahí en un comentario muy simplista, pero yo conozco a muchos que han ido a Cuba en esa idea de la Cuba de Fidel y del Che Guevara, ¿no? Y en encontrarse con eso. Y lo encontrás en el interior. Claro, en el interior sí vivo. O sea, encontrás que la revolución ahí todavía se mantiene. La gente sigue luchando por esos ideales y trata de mantenerse en esos ideales. Y caminando por Trinidad, no sé si te acordás, Gaby, esa tarde que empezamos a caminar, porque, bueno, caminamos, caminamos, caminamos y caminamos. Trinidad es una ciudad de una de las provincias de Cuba que es patrimonio de la humanidad. Ah, mirá. Dicen que ahí llegó Colón en su segundo o tercer viaje. Una ciudad preciosa. ¿Qué anécdotas ahí vas a contar? Nada, ¿te acordás cuando empezamos a caminar a las callecitas? Y, bueno, realmente es preciosa, es una joyita. Y escuchábamos una clave. Ajá. Y empezamos, obviamente, las locas de la música. A seguir ese salido musical. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Todo, imagínate. Era un lugar rodeado de montañitas, de valle. Y yo decía, ¿de dónde viene? Cases empedradas. Y caminábamos para la izquierda y la escuchábamos. Caminábamos para la derecha y estábamos, como, viste, locas ya por saber quién estaba tocando esa clave. Bueno, hasta que la encontramos. Y era un señor muy mayor, muy mayor, sentadito en el umbral de su casa. Con dos palitos de madera dándole ta, 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 la clave. Y cuando lo miramos dijimos, ah, acá era. Esto es Cuba. Esto es Cuba, y realmente, eso es Cuba. Mirá vos, qué lindo. ¿Y cómo la encontraron a Cuba en los últimos viajes respecto a los primeros, digamos? Yo fui este último enero y me encontré con una Cuba que ya no aguanta más. Claro. Que ya, con una Habana que ya no aguanta más. Con unos jóvenes que se encuentran con una realidad que no tiene nada que ver con la de ellos. Con esto de la explosión del internet, por ejemplo, en el mundo. Y que ellos, a mí me impresionó, por ejemplo, que ahora hay ciertos lugares, una plaza, un hotel, donde hay conexión de Wi-Fi, pero hay que comprar una tarjeta que sale 3 dólares y te conectás una hora. Entonces vos pasas por esa plaza y están todos los cubanos con sus laptops, con sus celulares, hablando con su familiar de Estados Unidos o su amigo de Argentina. Y entonces hay toda una revolución, pero que les dure una hora. Claro. Y que además el cubano promedio gana 20 dólares al mes y una tarjeta sale 3 dólares al mes. Claro. Entonces me encontré con esa Habana. Con esa Habana que ya no aguanta más, que ya quiere el cambio, que ve esto que hay afuera, porque antes no había esa opción de poder tener internet. Ahora sí, tenés ese espacio, ese rato, aunque sea, y estás viendo otra realidad. Y entonces, sobre todo los jóvenes, promedio 30 para abajo, digamos, ya no quieren más. Quieren otra cosa. Pero es controvertida. Cuando la conoces así, ¿no? Con el común de la gente, es controvertida. Cuba, es controvertida la Habana. Claro. Todo es una contradicción en Cuba. Todo el tiempo, todo el tiempo. Porque, viste, te encontrás con un montón de restricciones, pero, sin embargo, tecnológicamente, a veces tienen cosas más avanzadas que nosotros. O sea, viste, es medio loco. ¿Y quién va a ese embargo todavía? ¿Los más antiguos? ¿La gente mayor? Y sí, los que vivieron en la Cuba de antes de la revolución, ¿no? La Cuba Batista. Y que conocieron las dos verdades. Pero si así, digamos, como un chequeo general de la gente, como una encuesta general, aunque sea a simple vista en lo que han ustedes visto. No, la mayoría quiere un cambio. Quiere un cambio. Quiere un cambio. Quiere la libertad, que es de lo que hablan, ¿no? El poder decidir qué hacer con tu vida, porque... La posibilidad de elegir. Yo no sé si es la libertad. Claro. Es la posibilidad de elegir. Claro, porque digo... Ellos debaten todo el tiempo. Claro, pero uno acá en la Argentina, que viste, o es blanco o es negro, todo, desde la política, el fútbol, todo, digo, aquel que quiere la libertad no necesariamente quiere Estados Unidos. No, por supuesto que no. Claro, claro, claro. Por eso te digo, o sea, es la libertad de elegir. Es la libertad de elegir quién sigue la línea que la gente necesita desde lo político, ¿entendés? Entonces, abarcando y pudiendo vivir de otra forma distinta a la que viven, sin tanta restricción desde lo cotidiano, desde lo básico. Sí. Porque no encontrás miseria. Claro. Pero te das cuenta que faltan un montón de cosas. Entonces, el cambio lo piden desde ahí, ¿entendés? Esa posibilidad a poder elegir quién rige los destinos del país, no que se los impongan. Claro. Está claro. Porque libertades tienen, pero ellos debaten todo el tiempo, todo el tiempo es un debate todo. Algo que vos no vas a ver nunca en Cuba es un niño limpiando un vidrio de un auto en una esquina, o un viejito que no tiene dónde estar si no tiene familia. La niñez y los ancianos están muy cuidados. O sea, se ve humildad pero no pobreza. Claro. No, pobreza pero no miseria. No miseria. No hay una sola persona que le falte un plato de comida en la mesa. Por ahí come todos los días arroz con frijoles. Sí, sí. Pero no hay una sola persona que le falte un plato de comida en la mesa. Y además, los nenes juegan en la calle todavía. Mira qué bueno. Juegan con lo que tengan. Sí, sí. Porque se arman un palo de béisbol con un palo de escoba y un guante con la manito y juegan, porque el béisbol es el deporte nacional. Y juegan en la calle y se la pasan y la gente habla y se miran los ojos, porque como no estás todo el tiempo con el celular, porque no hay 3G, no hay internet. No hay nada. Porque la gente habla y se mira la cara y hay cosas que en Cuba siguen existiendo y que nosotros lamentablemente por todo este avance tecnológico hemos perdido. Claro, tal cual. Yo creo que es la mejor música que tiene Cuba. Mirá. Vos te parás en una plaza y el ruido, la música que hay, es la gente que está hablando, los chicos que gritan, los pibes que juegan, el vecino que habla con el... es así. Y esa música no tiene precio. Tal cual, sin dudas. Bueno, chicas, un gusto, la verdad que muy lindo y así empezamos este viernes y seguiremos cada viernes en la segunda hora de nuestro programa para recorrer toda Latinoamérica con la música, pero también, además de ir recorriendo Latinoamérica, vamos a ir recorriendo la posibilidad de tomar contacto con músicos de la región y, por qué no, de otros lugares, que algunos vendrán a tocar aquí en vivo y otros, bueno, los charlaremos telefónicamente y con su música compactada como para presentarla. Bueno, con esta idea de hablar un poco de música y de escuchar música y por qué es viernes, este, digamos... Claro, qué mejor que se ve la semana. Exactamente, de esa manera. Y nos vamos a ir precisamente con una canción, cerrando este bloque. Con una canción de un cantante llamado Manolito Simonet y que explica un poco qué es lo que hace La Habana y Cuba en la gente. Ahí está. La Habana a mí me llama. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, vuelvan el viernes, chicas, ¿eh? Vuelvan hacia Cuba, pero vuelvan el viernes. Gabriel Amadeo, Nancy Paz, aquí con nosotros en este tramo de esta Vuelta de Paz. Levanta, la son de caña, tabaco y ron. Quiero cantarle cosas maravillosas a mis provincias que son hermosas, como el canto del Ruiseñor. Tierra santiaguera, cuna de entrona y sabroso son. Camagüen con sus llanuras y su auténtico tirajón. Santa Isabel en cien fuegos, donde naciera aquel gran cantor. Va a danzar con su rumba y su religión. Guantanamo, ciudad que tiene mucha virtud, la isla con su juventud, gran más siempre con su sabor. La ciudad de Orguín me dio la elegancia, la monumental me llevó a La Habana. La Habana, que siempre, siempre la llevo dentro, porque alimenta mis sentimientos. Ahora le quiero cantar, otra vez, otra vez. ¿Crees que la Habana tiene un swing que tiene, que se mantiene? ¿Crees por eso que me llaman? Pero si ya nos traguí la ausencia, en mi alma se me posará. No sufriría de pena, porque me queda La Habana, La Habana entera. ¿Crees que La Habana tiene un swing? Aderigua, camina La Habana. ¿Crees por eso que me llaman? Mira tú, La Habana tiene un no sé qué, La Habana tiene un no sé cuánto. Ya te lo puedo decir, La Habana tiene su swing, La Habana tiene su encanto. Tú lo sabes, sube, adiós. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Y es que La Habana tiene un swing, mira tú. ¿Qué es lo que tiene? Hace calor en La Habana, hace calor en La Habana mi hermana ¿Quién es por eso que me llaman? Si voy a París, Londres o Madrid, ¿qué dicen de mí? ¿Quién es por eso que me llaman? Oye bien, como diría el sonero, ay, como te gusta ser del habanero ¿Quién es por eso que me llaman? Repito, hace calor en La Habana, hace calor en La Habana mi hermana ¿Quién es por eso que me llaman? ¿Qué digo ahora? Que La Habana tiene un swing ¿Quién es por eso que me llaman? Camina La Habana, mambo ¡Oh, La Habana! ¿Quién es por eso que me llaman? La Habana Y es por eso que me llaman Pa' la gente del cerro, Santa Fe, mañana, chilito dice ¡Ja, ja, ja! Y es por eso que me llaman Pa' la gente del cerro, Santa Fe, mañana, chilito dice ¡Gracias! La Habana ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.